Una Hillary humana y real. Fue el retrato que hizo su marido el expresidente Bill Clinton en un discurso que repasó su historia juntos. Clinton recordó así los momentos duros y los momentos felices junto a Hillary, desde que la conoció en clase, pasando por las dos veces que ella rechazó casarse con él, hasta que en la tercera apareció la magia. Entre las anécdotas y la ternura de los distintos episodios de su vida juntos, con aplausos y risas del público, el exmandatario enfatizó la vocación de su esposa por mejorar la vida de los demás, especialmente la de los niños, y luchar por un Estados Unidos mejor. Hacia el final de su intervención, y ya con un tono mucho más político, el expresidente reiteró a los asistentes el axioma de la campaña de su mujer y apeló a la comunidad latina y musulmana a la integración del país. Hillary nos hará más fuertes juntos. Tras concluir el demócrata, la sorpresa que pondría el broche final a la jornada. Hillary Clinton intervino a través de vídeo desde Nueva York para agradecer la nominación demócrata por aclamación después de que Bernie Sanders le cediera todos sus votos. Hillary aprovechó este momento para dirigirse a las niñas que pudieran estar mirando la convención, y les dijo que puede que ella se convierta en la primera presidenta de Estados Unidos, pero que alguna de ellas podría ser la siguiente. La Convención Nacional Demócrata celebrará este miércoles su tercera jornada, en la que participará con un papel estelar el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.